Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Nunca dejaré a mis hijos, mis hijos son mi vida. Fue el grito de guerra que se oyó este martes frente a la Casa Blanca, donde cientos de personas, muchas de ellas madres migrantes, clamaron para exigir un alivio migratorio temporal para los centroamericanos en Estados Unidos. La plaza frente a la residencia oficial del presidente estadounidense Joe Biden fue escenario de una protesta para exigir la extensión del Programa Estatus de Protección Temporal TPS para los migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como la inclusión de los procedentes de Guatemala. El ambientalista Amaro Ruiz dio a conocer un pronunciamiento del gobierno territorial Mayagna Sauni Aurunga Motumbak ante el reciente derrame de cianuro proveniente de la empresa minera Emco, ubicada en el barrio 28 de mayo de Bonanza, costa caribe norte de Nicaragua. De acuerdo con el escrito, el accidente registrado este 13 de mayo podría afectar diversas especies de peces en el río Tunguik. Por esta razón, hacen el llamado a la población a tomar algunas medidas preventivas. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica informó que la semana pasada deportó 40 personas a sus países de origen. De ese total, 38 eran nicaragüenses, uno de El Salvador y otro de Honduras. Seis extranjeros cumplieron sentencia por poseer antecedentes por el delito de robo agravado. Treinta se encontraban en condición migratoria irregular. Un extranjero contaba con antecedentes por el delito de infracción a la ley de minería. Uno cumplió sentencia por el delito de venta de drogas, uno por tentativa de homicidio y un salvadoreño por vinculación a la pandilla Mara Salvatrucha. Harold de Jesús Delgado fue nombrado ministro consejero con funciones consulares en Embajada Nicaragüense en República Dominicana, según el Acuerdo Ministerial 18-2023, publicado en la Gaceta Diario Oficial. El fanático funge como director cultural del Ministerio de Educación MINED y fue presentador del programa televisivo La Liga del Saber, que era difundida en el oficialista Canal 4. En las conferencias de prensa semanales del MINED es costumbre la presencia de Delgado. Y en el hábito internacional, China está preparada para aplastar resueltamente cualquier forma de independencia de Taiwán, dijo su ejército el martes, mientras Estados Unidos se prepara para acelerar la venta de armas defensivas y otra resistencia militar a la isla democrática autónoma. En aumento reciente de los intercambios entre los ejércitos de Estados Unidos y Taiwán, es un movimiento extremadamente equivocado y peligroso, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Tan Kefei, en un comunicado y un video publicado en línea. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Hace cinco años, un día como hoy comenzó el diálogo, pero antes de hablar del diálogo, quiero recordar a Eddie Montes, quien hace cuatro años fue asesinado en la cárcel Modelo por guardas de la dictadura sandinista. Eddie Montes, Matagalpino, Eddie Montes Praslin, Matagalpino fue detenido por la dictadura y enviado a prisión simplemente por reclamar un cambio. Estaban los secuestrados políticos de ese momento reclamando mejores condiciones y reclamando también libertad y reclamando también el cese de la represión. Se armó un motín y un criminal, un asesino, de los que delegaron para supuestamente respetar a los secuestrados, disparó sin ningún problema. Eddie Montes murió desangrado. Y esta imagen siempre va a quedar en la historia del país como el primer secuestrado político de la dictadura que murió a lo interno de una cárcel. Sí, y estas son las imágenes que recuerdan aquel momento en el que los secuestrados denunciaban que había muerto ya en medio de la situación crítica que se vivía a lo interno del penal. Estaban los sacos de nosotros. Estaban los sacos. Estaban los sacos. ¿De dónde fue que le dieron? 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 ¿De dónde? ¿De dónde fue que le dieron? 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 entonces los que le han sacado más puntas son los venezolanos pero acuérdense que los venezolanos les aprobaron el parol ¿desde cuándo? desde octubre del año pasado a los nicas, a los haitianos y a los cubanos lo agregaron a partir de enero y por eso es que se mira la diferencia sin embargo no es, no es grande la diferencia por ejemplo con los haitianos 39.000 a 46.000 son 7.000 la diferencia y solamente estamos hablando de dos meses, a ver, octubre, noviembre, diciembre tres meses de diferencia de que los venezolanos ya tenían el parol a su favor y ahora estamos viendo pónganme el gráfico por favor doña Díquez, me hace su comentario para que vean, aquí está el gráfico y ustedes lo pueden observar cómo ha sido distribuido el tema del parol humanitario hasta ahora según la información cortada al 30 de abril, díganme doña Díquez díganme doña Díquez ¿hacia dónde van? pues a diferentes partes acá hacia diferentes partes acá están distribuidos en diferentes partes lógicamente que los cubanos vienen más para acá y los venezolanos también y se crean también en Chicago acabo de estar allá hay bastantes venezolanos allá también en Nueva York también hay y así está más o menos la cosa yo creo que hey a quienes están pensando todavía en el parol corran corran porque esto se va a acabar me parece a mí se va a acabar hay una política endemoniada por terminar con el con el parol la presión va a ser tanta que me parece que van a echarlo para atrás si usted está pensando la no la piense mucho ya estuviera corriendo para acá si está en Nicaragua agarre sus malitates si ya tiene su patrocinador está dándole vueltas es que no sé no me quiero ir pero es un momentito en Nicaragua no hay presente ni futuro con la situación como está actualmente yo sería uno si no a ver si yo no fuera periodista y no me hubiera pasado nada de esto y de repente me encuentro con un familiar mi tío que estaba acá y que murió que después descanse estoy seguro que mi tío me hubiese dicho ves venite un par de años a trabajar recoges tu platita a lo mejor te encontrás a alguien y te casas o pedís asilo si tenés algún documento que te respalde pero yo no estaría pensando mucho yo no estaría pensando mucho esto va a fenecer y va a fenecer pronto así que corra corra porque la situación anuncia que es probable que a la administración Biden le digan esperate un momentito hasta aquí no más y es contradictorio porque al final también el título 8 que es el que se está aplicando ahora si bien es cierto es más dura la ley porque hay que esperar en México la cita para la solicitud de asilo y además de eso si entras a Estados Unidos te devuelven y en 5 años no puedes volver de ninguna manera bueno y todo lo que implica esto la gente no va a dejar de intentarlo no va a dejar de intentarlo pero entonces si hay oportunidad para usted corra amigo no se quede esperando mucho recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que marque usted el 281-888-5184 para realizarse el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello y esto es allá en la ciudad de Bel Air en Texas 6809 Chimmy Road es la dirección después de salir de Just Roots Color Bar usted va a decir tomé la mejor decisión nunca había visto mi cabello tan esplendoroso tan lindo como lo tengo ahora después de salir de Just Roots Color Bar Maulio Dávila tiene 36 meses de ser Patreon y dice ahí en el YouTube orgullosamente Patreon hágase Patreon igual que Maulio Dávila www.patreon.com pleca café con vos Maulio una gran cantidad de nicaragüenses aportan desde 3 dólares mensuales hacia arriba y sostienen el programa son parte del sostén del programa claro que sí y nos ayudan a romper el muro de la censura que allá los nazis de Centroamérica pretenden imponer en nuestro país pero que se han equivocado porque hemos hecho la lucha para que eso no sea posible así que hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos el gobierno territorial Mayagna Sauní hará una mantumbac es una palabra difícil o una frase difícil un hombre difícil Mayagna Sauní Araunca Mantumbac se pronunció sobre un reciente derrame que hubo allá en Bonanza de parte de la empresa minera Enco un derrame de cianuro en el barrio 28 de mayo de Bonanza allá en el Caribe norte de Nicaragua esto se realizó o se registró mejor dicho el pasado 13 de mayo y el miedo que existe es que el derrame podría afectar diversas especies del río Tunkik por lo cual se hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas por ejemplo se está llamando a no realizar baños ni lavar ropa en este río por un tiempo determinado de un mes asimismo se recomienda no recoger peces que se hayan en ese caudal además se recomienda el consumo de agua no se consume el consumo de agua del río Tunkik y además evitar no solamente que los seres humanos sino que los semovientes y los animales no consuman de esta agua tampoco realizar pesca durante los próximos 30 días la empresa Enco Mineros de Nicaragua emitió un comunicado en el cual dice que se informó a la brigada de emergencia se atendió el derrame pongan las imágenes aquí está el comunicado dice que se atendió el derrame o el accidente del derrame que fue atendido y controlado de inmediato de acuerdo con el protocolo dice de emergencia el proceso de corrección ejecutado consistió en el aislamiento y control de paso de la vía afectada colocación de cal sobre el vertido recolección total de los residuos en la vía pública aplicación de cloro y cal en la parte baja del alcantarillado y lavado general en todas las áreas veamos parte de las imágenes vean ustedes que clase de derrame ese es un tanque del plantel parece que la alarma es natural es propia porque ese es el derrame vean ustedes de cianuro si señor que les parece dice la empresa ENCO que todo está controlado que todo lo hicieron bien pero uno puede ver que esa cantidad de cianuro cayendo puede alcanzar aguas de consumo humano incluso para bañarte no para beberla pero si para bañarte y por ejemplo el tema de los pesas que viven en los afluentes que están cerca en este caso el río Tunkik que podría tener contaminada una gran contaminación y matar a gente si consumen especies que hayan sido alcanzados también por el efecto de este derrame brutal lo que se vive allá en ENCO pero allá en la zona del Caribe Norte en Bonanza y ENCO va a jurar con los pies y con las manos de que todo está bien el tema es si las autoridades de la dictadura que son arrechas a sacarle reales a estos a cambio de que sigan haciendo las barbaridades pagan las empresas y tranquilo no pasa nada estas son parte de las imágenes que dicen del trabajo de remediación que hicieron el trabajo de remediación ¿será suficiente con esto? yo creo que no no soy experto pero me parece que lo que está planteado es una situación bastante bastante complicada y hay que dar la alerta tal cual es no ser exagerado sino decir las cosas y que no quede o mejor dicho que quede en récord la denuncia y que no digan después que no se denunció bien la familia multiservice la familia multiservice norma yami recuerden venta de propiedades compra de propiedad renta de propiedades ahí encuentra los servicios de la familia multiservice de nor miami notario público reparación de crédito temas relacionados con el parol humanitario envío de carga puerta a puerta a Nicaragua seguro de vida seguro médico seguro de vivienda y taxes en un solo lugar encuentra usted múltiples respuestas para sus necesidades marque los teléfonos desde cualquier parte de los Estados Unidos y deje su su preocupación en manos de los mejores en manos de la familia multiservice de norma yami ayer apareció en realidad es mica que es un segmento que están haciendo muy bien colegas nicaragüenses y felicito a quienes lo realizan verdad apareció un podcast de una entrevista que le hicieron al delincuente Arnoldo Alemán esto que dice acá es es algo que genera enorme molestia porque si yo estoy aquí donde estoy en Estados Unidos y usted también y si usted es Nicaragua viviendo la represión es por este hijo de la pecaminosa Daniel Ortega es lo que es un dictador y siempre lo ha sido y nunca hubiese vuelto al poder si no hubiese sido por este criminal delincuente Bernardo Alemán veamos y Daniel Ortega ni se está yendo ni para Cuba ni para Rusia ni para ningún lugar se va a quedar aquí Nicaragua y muchas veces se le llama queriéndolo menospreciar bachiller pero es bachiller en ciencia y letra en bachillerato pero en política es un doctor magno cum laude porque verdaderamente se la sabe de todas todas no puede ser este delincuente ladrón corrupto más rastrero más lamebota Arduda Alemán es realmente repulsivo y me parece que le pidieron a cambio de no meterse con él que buscara acomodar algún tipo de declaración para exaltar a Ortega fíjense lo que dice que Daniel Ortega no se ve a ninguna parte no se ve a ninguna parte ¿sabe por qué? porque hay cómplices como vos delincuente que han jugado y siguen jugando aunque son un cadáver político siguen jugando al lado del dictador por eso que no se Ortega si hubiese opositores de verdad y no mamarrachos como el PLC que ahora ahora lo maneja la señora Osuna pero Arnoldo Alemán este pellejoso este viejo pellejoso que le sirvió a Ortega el país en bandeja ahora dice que Ortega es el gran hábil nadie Ortega es nadie porque se trata de una persona iletrada y efectivamente es un bachiller y este lo quiere poner como Kulauden dice en política ah claro cuando tenés un cobarde delincuente ladrón como es Arnoldo Alemán que entregó al país entero a cambio de su libertad pues claro hasta el más baboso hasta el más dundo hasta el más idiota se ve grande se ve inteligente y se ve astuto se atreve este criminal delincuente que debería estar pagando estaría saliendo de la cárcel doña Adikel en el 2023 si hubiese pagado la pena que se le impuso y que después negoció con Ortega para no para no pagarla el pacto que este señor este ladrón de Alemán hizo con Ortega es lo que nos tiene aquí porque si no Ortega jamás hubiese alcanzado el poder y vienen a decirme nuevamente y este es el cuento que los liberales se dividieron se hubieran dividido en 100 mil pedazos los liberales pero sin bajar el 45% al 35% la cantidad de votos Ortega jamás hubiese alcanzado el poder nuevamente esto viene a ponerlo ahora como como el el gran estratega el gran el Ortega el mejor no cuando tienes a un delincuente cobarde entrega patria como Arnoldo Alemán ah pues entonces hasta el más baboso de todos se ve como el gran político el hábil no se me olvida la entrevista en la cual Nicho Marenco dijo que fue Alemán el que le ofreció a Ortega bajar el porcentaje y que de repente venían por las curvas del crucero descendiendo hasta Managua y venían conversando el Nicho y el Ortega y le dice Nicho y le dice a Ortega y ves que le habrá pasado a este gordo cuando era gordo este pellejoso ahora que le habrá pasado a este gordo que nos ofreció esto vos callate Agarremos la palabra y aprovechemos porque sabían que tenían 35 38 40% tal vez pero como se atreve ah es que tiene lo mandaron a hablar para exaltar a Ortega y para decir que es lo más maravilloso culauding no no es ningún culauding Ortega es un criminal que siempre de toda la vida pero cuando tenés a alguien que está dispuesto a entregar el país en una en un alarde de cobardía extrema entregar el país a cambio de su libertad entonces ahí hasta el más baboso hasta el más tonto hasta el más sonso de todo hasta el más imbécil de todo se ve grande entonces Ortega no es que sea no es que sea hábil es que Alemán es un entreguista un pactista y un es que no es que me molesta tanto que se me pudiera una palabrota hasta ahí me quedo hasta ahí me quedo doña Ikel se lo prometo y mejor pasemos al otro tema porque se merece se merece que se me vaya la boca con él pero me voy a quedar ahí hijo de la pecaminosa y ustedes pongan la palabra que se corresponde a este delincuente que debería estar preso y por él estamos donde estamos Ortega es el criminal de siempre no hubiese vuelto al poder si no hubiera sido por este cobarde por este vamos déjeme tomar un taquito de café por favor tengo que bajarle bien vaya a a Sweetwater Dental Clinic para que usted también busque como sonreír en medio de la dificultad y en medio de la rechura Sweetwater Dental Clinic está en la 105 00 West Flagler recuerde que tiene que marcar el 305 223 7 766 para hacer su cita y que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando y que usted sonría siempre 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 plena y orgullosamente endodoncias limpiezas dentales extracción de piezas con o sin porcelana todo lo que necesite para que su sonrisa sea limpia y que esté sana entonces lo encuentra en Sweetwater Dental Clinic bien esta noticia que voy a comentar rápidamente es para alentar a los seguidores del Betusto Ortega y de la patibularia de Murillo a que se enlisten rápidamente se enlisten rápidamente aman tanto a Rusia verdad y la invasión y defienden tanto la invasión a Rusia que es su oportunidad la oportunidad de irse de Nicaragua verdad a demostrar como el bloque de criminales del mundo se respaldan no solamente de palabras sino que van los ciudadanos a defender las acciones del matarife ruso esta es la oportunidad Putin el maléfico Putin firmó ayer un nuevo decreto van a verlo ustedes en pantalla no se los puedo leer todo porque está en ruso y yo pues de ruso nada aquí está este es el famoso decreto firmado por Putin verdad que hace a cualquier ciudadano extranjero que vaya a servir a la guerra lo hace ciudadano en dos patadas ciudadano ruso dice este lunes firmó un nuevo decreto por el que los extranjeros que sirvan en el ejército ruso durante la campaña militar en Ucrania es decir la invasión no solamente el que vaya el titular sino sus familiares y están incluidos los hijos y los padres es decir te llevas a tu familia completa y todos son rusos yo creo que ya la fila debe ser una cosa debe ser una fila espantosa no ahí en Managua Nicaragua en cualquier lugar de nuestro país debe haber una fila arrecha para ir a demostrarle al camarada Putin que hay miles centenares de miles de nicaragüenses que quieren hacerse rusos ciudadanos rusos express una cuestión así rapidito rápido yo quiero te listas vas para Rusia con tu familia vas con tu esposa y con tus hijos vos sapo si a vos te estoy hablando con vos van tu esposa tu hijo tu mamá tu papá van de viaje y demuestran entonces de esa manera al al vampiro ruso Putin que ustedes también quieren apoyarle vayan a jugársela es una buena es una buena oportunidad creo que es una buena una buena oportunidad de demostrarle el amor al ruso verdad es una buena oportunidad para que en la guerra pase lo que tiene que pasar con ustedes esa guerra inventada por Putin en contra de Ucrania tienen la oportunidad de nuevo es hora de correr no piensen en el parúl humanitario sapos no piensen en el parúl humanitario para Estados Unidos al que dicen que odian al imperio vayan a Rusia hombre aquí está ese es el decreto firmado por Putin vayan a Rusia y háganse ciudadanos expres rapidito rapidito no pierdan la oportunidad no pierdan el chance los están esperando diría la Tiffany Robert me estás atrasando te estoy esperando y me estás atrasando vayan porque tienen la oportunidad olvídense de los Estados Unidos del parúl humanitario tienen ciudadanía rusa garantizada en dos monazos solamente tienen que decir si yo quiero ser soldado y volar balas contra los ucranianos que dice doña Díquel qué cosa bueno es que es que ser ruso que apoya a Putin es ser un criminal ese es el equivalente ese es el equivalente así que yo no sé yo quisiera ver con esta invitación a miles deberían estar miles ya en en las oficinas de migración haciendo el trámite rapidito vamos de viaje vamos no 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 la patria la madre patria rusa el imperio ruso nos necesita nuestro camarada Putin nos necesita vamos para allá vamos para allá sí señor deberían estar deberían estar enlistados miles decenas de miles de sandinistas para que acaben con el nazismo con el fascismo de Volodymyr Zelensky es su oportunidad hombre no la desperdicien no la desperdicien su vida es valiosa para ustedes y su familia no para el país para ustedes y su familia pero como todos ustedes creen en Putin creen en que la operación militar es lo correcto y que hay que acabar con Ucrania como como nación o hay que adherir a Ucrania a Rusia en una acción absolutamente imperialista vayan no pierdan el tiempo es una oportunidad de dos por uno no es dos por uno es el titular la mamá el papá los hijos la esposa váyanse todos no pierdan el chance de verdad tienen una puerta abierta no busquen más parol no busquen más parol para el imperio Rusia Rusia es mejor que el imperio viva Rusia Tobarich Tobarich vamos 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 acabar con Ucrania una oportunidad vamos de verdad que sí de verdad que sí bien quiero ver mañana las filas a ver si es cierto pues las filas porque eso se lo firmó ayer Putin en la noche tarde noche yo creo que a estas alturas ya deben estar unos que serán cinco mil unos diez mil no sé listo para para arrancar pues para empezar me parece a mí que es la oportunidad no la pierdan bien por otro lado hay una carta abierta antes de seguir con el con el programa quiero recordarles también que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted se acerque a sus oficinas o marque el teléfono 305-613-6409 o viedo13 arroba gmail.com cualquier problema legal migratorio el doctor Oviedo y su equipo tienen la experiencia y las herramientas para representarlo ante una corte de migración ante una corte estatal corte suprema de justicia cuente con el mejor respaldo cuente con el mejor abogado y el mejor equipo que es el doctor Alfonso Oviedo y American Immigration Bureau se acerque